hola buenas tardes aquí venimos con un tutorial más espero que les guste que sobre todo lo compartan miren qué fofura hecha con puros pedacitos de retazos tenemos como se fijan yo lo le hice lo coche se le pudo haber puesto una blondita también yo lo dejé así este era un retazo estos son cuatro pedacitos para que se den cuenta y unas terminaciones impecables y para que vean este tienen un área este de otro color y así lo fui combinando y tenemos nuestra carterita que nos cabe el celular nuestro dinero no nuestros documentos fácil y rápido y muy vendidos piezas rápidas y fáciles para vender el molde va a quedar en colar las costuras creativas y como siempre te digo ve el tutorial completo antes de confeccionar tu pieza espero que les guste y que sobre todo todo lo compartan vamos a coser ya comenzamos tengo una tela principal una manta r1 y una entretela de la más delgadita y un forro que lo tengo yo hice un quilting si se fijan aquí le corte un retazo más que el molde que se lo voy a dejar en el grupo colar las costuras creativas lo marqué le pase una costura de seguridad hay que lo vean y ahora lo vamos a cortar junto con el forro y ahí le va a quedar el molde y el forro cortado de la misma medida si lo cortan junto entonces tenemos tela principal manta r1 y la entretela bien delgadita aquí tenemos el forro lo dejamos en descanso no se preocupen el molde se lo voy a dejar en colar las costuras creativas si yo lo marco con tantas medidas es para pasarlo a pdf así que no se me preocupen vamos a cortar de 16 por 10 vamos a cortar 4 retacitos desde que ocupemos todos los retazos se llama cartelita multicolor ya entonces esta va a ser más o menos para que ustedes tengan una idea a tenerla ahí y aquí va a ir una cartelita con cierre y aquí va a ir un tiki-tel o sea esta tela tiene que ir ahí para que convierta entonces tenemos en cuenta que ésta tiene que ir hacia fuera tenemos un zíper tenemos está en descanso tenemos un zíper de de 18 centímetros tela principal con frente de zíper fijamos y ponemos el forro que puede ser este y lo pasamos con el pie de zíper como pueden ver yo lo fijé yo lo fijé ahora vamos a colocar el forro y que se bien porque las medidas están exactas y pasamos una costura con el pie de zíper con el pie de zíper es con ese pie pasamos con el pie de zíper que este pie es para el zíper y ahora hacemos un vespunte y como pueden ver yo le hice un vespunte ahora qué vamos a hacer ahora vamos a poner la tela de atrás frente de zíper así con frente de tela fija y como pueden ver yo le pasé la costura de seguridad ahora qué vamos a hacer se fijan ahí está el frente con frente ahora miramos y le ponemos donde está el otro forro por la parte de atrás fíjense vamos a poner frente de forro con frente de forma que les calce justito ahí y con el pie de zíper vamos a hacer una costura y como pueden ver yo ya le pasé la costura con el pie de zíper ahora qué vamos a hacer vamos a abrir frente con frente y vamos a hacer lo mismo que aquí ese mismo despunte lo vamos a hacer aquí tirando bien los forros y hacemos otro despunte acá y aquí como pueden ver ya la tenemos lista tanto los forros como el frente que vamos a hacer ahora vamos a doblar vamos a fijar con el forro y fijamos esta parte con el con el forro rematamos cosemos 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 y rematamos y aquí como ustedes pueden ver le pasamos la costura de seguridad y ya tenemos el bolsillo fijo ahora qué vamos a hacer tenemos la parte principal vamos frente al frente con frente y vamos a dejar una abertura más o menos de 4 de lo puede dejar aquí o lo pueden dejar acá lo que está más grueso así que yo les recomiendo que la deje acá de este lado vamos rematamos cosemos 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 y rematamos lo digo a pie de sí pero ustedes ponen el siempre ahí por toda la orillita cosemos 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 que sea el pie de siempre y como pueden ver remate cosí 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 y remate ahí tiene la pieza vamos a cortar la esquinita aquí para que no lo cueste ideal tenga cuidado de pasar a llevar la costura y todo lo que es curvo hay que hacer unos pequeños piquetes antes de llegar a la costura vamos a hacerle un bespunte bien bien a la orillita por toda la cartera y para que cerremos aquí yo le hice puntada escondida porque se abría la costura si vamos a hacer algo tiene que ser bien hecho si se fijan yo ya le puse el tiqui taki o el broche y marqué acá justo en el centro en el molde les voy a dejar de cuánto está aquí para poner el broche y de cuánto está aquí para poner el broche se pone lo marca así y yo lo hice un centímetro y medio y ustedes marcan y aquí la mitad también así que vamos a hacer aquí vamos a colocar el otro la que no tiene broche le coloca velcro siempre está en la solución solamente tener las ganas de hacerlo hay que tener bastante paciencia para cualquier manualidad que quieras hacer ahí como pueden ver yo le pasé por toda la orillita como a medio centímetro y ahí tenemos nuestra carterilla multicolor quiero que vean ahí quedó morada si hubiera tenido otro retazo de tela estamos poniendo de colores miren acá una rosada una con un área y todas terminaciones excelentes que pueden ser coser para vender vamos a dejar esto de lado aquí yo encontré esta florcita miren que Charmy tiene una carterita fácil y rápida y con retazos para vender aquí se fijan que yo lo corché voy a ir despacito con eso de Spain aquí tenemos otro pedacito acá tenemos otro pedacito y dos pedacitos más que están adentro ustedes la pueden hacer multicolor les va a quedar precioso espero que les haya gustado y que sea de su agrado más que nada y darle las infinitas gracias por el apoyo que me han dado el molde con todas las medidas va a quedar en PDF aquí va a ir marcado donde va el zipper ¿no ven? yo voy marcando todo y aquí me falta marcarle el broche solamente el broche donde va a ir va a quedar en tamaño PDF en el grupo colares costuras creativas y en la cajita informacional les dejaré el link de cómo descargar los moldes darle las infinitas gracias y espero que les guste y que sobre todo todo lo compartan bye